Esta casa se ofrece completamente amueblada. Está rodeada de vegetación y un agradable clima de montaña, tiene cisterna, dos tinacos, inversor, tanque de gas, pozo séptico y filtrante. Ubicada en un residencial privado con acceso restringido al público, puerta eléctrica con control remoto. Con toda su documentación al día. La casa tiene dos entradas, está cerrada con malla ciclónica y al frente tiene portón y verjas de hierro. Además, posee una terraza doble. Precio, 12.800.000 pesos. Área de terreno, 755 metros cuadrados. Área de construcción, 300 metros cuadrados. Características. Primer nivel. Una habitación amplia con walking closet y baño. Parqueo doble. Jardín. Patio. Kiosco con barbacoa. Área de lavado. Una habitación de servicio con baño. Un pequeño cuarto de depósito. Cisterna. Séptico y filtrante. Inversor de 2.5 kW, 4 baterías. Dos tinacos, 500 y 800 galones. Segundo nivel. Una habitación principal con closet, baño y terraza. Una habitación con closet. Un baño. Sala con chimenea y terraza. Comedor con terraza. Cocina. Si necesitas más información sobre esta u otra propiedad, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos para servirte. Que la pase súper bien. Subtítulos por Timón. Suscríbete. Gracias.